hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros opositores a morales rechazan su candidatura al senado de bolivia el candidato presidencial calos mesa presentó hoy una demanda ante la fiscalía para que el expresidente sea incluido en el juicio de los miembros del tse por fraude electoral los principales partidos y plataformas civiles de bolivia anunciaron este miércoles su oposición a que el tribunal supremo electoral tse autorice la candidatura de evo morales al senado al filo del plazo para que el expresidente complete un trámite administrativo morales debe completar su documentación este miércoles si quiere seguir a la lista de los senadores de su partido al movimiento al socialismo más le falta presentar una prueba de residencia permanente ante el país durante los últimos dos años algo que sus adversarios esgrimen que no puede hacer porque en noviembre parto partió al exilio en méxico y luego se refugió en argentina el ex candidato de derecha oscar ortiz anunció que apenas el tse habrá el periodo de impugnaciones estaremos representando la impugnación contra morales que dimitió el 10 de noviembre tras las denuncias de fraude en los comicios de octubre además de incumplir ese requisito constitucional morales no es un candidato que merezca estar en el senado para refugiarse de todos los abusos que cometió dijo ortiz aliado de la presidencia provisional de bolivia que está dirigido por janine áñez quien es a la vez la candidata a las elecciones del 3 de mayo el expresidente carlos mesa segundo detrás de morales en los anulados comicios de octubre quien volverá a presentarse en mayo criticó a la postulación de su rival que el campeón del fraude así lo señaló que es el rey del fraude llamado evo morales y que se presente como candidato me parece increíble dijo mesa presentó este miércoles una demanda ante la fiscalía para que morales sea incluido en un juicio en curso contra siete ex miembros del tse por manipulación electoral argullendo que es el autor intelectual del más gigantesco fraude que obligó a la anulación de los comicios de octubre por su parte el expresidente y actual candidato jorge quiroga consideró que es violatorio de la condición de asilado en argentina inscribirse como candidato